Con el fin de revisar la implementación de la reforma curricular en el secundario de Santa Fe, el Ministerio de Educación Provincial organizó una serie de foros y encuentros regionales en los que participaron docentes y directivos de las escuelas. Un proceso que empieza a definir los planes de estudios del nivel medio, pero también sujeto a múltiples cuestionamientos. Luego de haberse implementado este año los nuevos diseños curriculares en los dos primeros años del secundario en la provincia, el Ministerio de Educación de Santa Fe convocó a una serie de jornadas institucionales para empezar a analizar las orientaciones que cada escuela ofrecerá en los últimos tres años de enseñanza. Hemos decidido convocar a dos docentes de cada una de las escuelas que hoy sostienen el polimodal, ya sea en economía, en naturales o en sociales. Que en realidad, como dato interesante, la mayor cantidad de escuelas y divisiones de cada una de ellas sostienen estas modalidades. En total son diez orientaciones que las escuelas medias deberán definir. Ciencias naturales, ciencias sociales y economía y administración, que ya fueron discutidas en los foros, a las que se suman informática, educación física, comunicación, arte, lenguas, agro y turismo. Hubo primeramente una convocatoria clara, que llegó a la institución educativa, donde se señalaba el motivo de la convocatoria, que es para participar en una instancia de construcción colaborativa del ciclo orientado de la educación secundaria, respecto a estas tres orientaciones. Convocando a dos docentes de cada escuela. Más de dos mil docentes de toda la provincia participaron de los foros para definir los grandes ejes conceptuales y posibles disciplinas a incluir en la formación orientada. A pesar de esto, desde algunos sectores docentes y estudiantiles, se viene denunciando un proceso improvisado y con poca participación de los actores involucrados. Nosotros fuimos intensificando las distintas instancias de participación a medida que justamente recuperábamos este reclamo de la gente de generar más instancia. Entonces fue progresivo. De modo tal que comenzamos trabajando con directivos, generando jornadas institucionales y ahora llegamos a esta instancia que justamente fue proclamada por necesidad por la misma docencia. Una reforma que se viene trabajando desde hace tiempo, no puede consultarse solamente y con preguntas tan dirigidas en una sola jornada. Por eso decimos, esto fue una pseudo participación. Esto no tuvo o no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos, participar para construir junto la escuela secundaria que necesitamos, la escuela secundaria que todos queremos y pensamos, tanto alumnos, docentes como la comunidad. El gobierno provincial viene imponiendo una reforma de manera vertical, de arriba para abajo, sin niveles de consulta real y creemos que en muchos casos no va en el sentido correcto. Lo que nosotros venimos planteando desde diciembre es que la reforma se implementó sin consulta a los docentes, sin participación de los estudiantes, que son los que caminan los pasillos de las escuelas, los que están cursando específicamente, que se implementó primero en la escuela secundaria, sin prever una formación de los que van a ser docentes en ese nivel. El objetivo fundamental de los cambios curriculares es cumplir con los lineamientos centrales de la Ley Nacional de Educación, dejando atrás la estructura creada por la Ley Federal de los años 90, que tuvo efectos negativos sobre todo el sistema educativo. Porque la metodología que tiene la provincia para implementar esta reforma no es discutir el conjunto de las terminalidades y de los ciclos, es decir, el ciclo básico y el ciclo orientado no se discute en conjunto, se va discutiendo año a año, lo cual es una barbaridad. No es parte de una improvisación, pero a la vez también es parte de tratar de no avanzar o de no mostrar por dónde va el verdadero sentido de la reforma. Todos coincidimos en que es necesaria una reforma. La educación secundaria no puede seguir de esta manera, hace un ratito lo decíamos, ¿no? Está en crisis. Si solo el 44% de los alumnos que terminan la secundaria, del total de los que ingresan, es porque en la secundaria hay una crisis. Pero no se va a resolver con estas reformas que además no son consensuadas con nosotros, que somos ni con nosotros, ni con la comunidad. Acá no aparecieron los padres, acá no aparecen todos los actores. Se impone y ahí se terminó. Los primeros cambios en los planes de estudio aplicados a los dos primeros años del secundario fueron criticados por un amplio sector docente y estudiantil. Mientras la reforma avanza, se plantea una mayor participación y un debate más profundo en torno a la planificación de la nueva secundaria de Santa Fe. Las modificaciones introducidas en los diseños curriculares del ciclo básico que ya son trabajados en las escuelas de la provincia recibieron diferentes cuestionamientos que apuntan a su carácter inconsulto y a la forma en que fueron distribuidas algunas materias. Nosotros cuestionamos no solo el trasfondo político de esta reforma y la metodología, sino también los cambios curriculares propiamente dichos. Por ejemplo, el hecho de tener el grueso de las horas de biología y de geografía en primer año y de las horas de físico-química y las horas de historia en segundo año. Eso genera aberraciones pedagógicas, como por ejemplo, poner 800 años de historia en un solo año. Entonces, a los chicos de segundo año, o los chicos de segundo año, deberían aprender historia mundial, americana y argentina, 800 años, en un solo año, en cuatro horas semanales. Nuestra consulta, nuestra crítica, desde el año pasado, es precisamente cómo si nosotros teníamos geografía en primero y no en segundo, cómo se iba a orientar precisamente tercero, cuarto y quinto. En caso de que en tercero, cuarto y quinto se implementen nuevamente estas asignaturas, estas cátedras, quedaría un espacio, un vaciamiento en los años que no responde con lo que es el currículum espiralado y la progresión de los contenidos. Pensar una reforma curricular, insisto, donde los alumnos no tienen historia en primer año, La verdad, no sé a quién se le puede ocurrir, ¿no? Creemos que, bueno, tanto que se habla de necesidad de estudiantes críticos, de que, bueno, de que generemos conciencia, de que haya debate, de que comprendamos nuestra realidad, y para eso necesitamos comprender la historia, digamos, desde cuestiones muy elementales, muy básicas, la verdad que hay muchos elementos para impugnar esta reforma. La cartera educativa santafesina explica que los cambios curriculares fueron elaborados en función del trabajo que las provincias realizaron conjuntamente con el Consejo Federal de Educación y que luego fueron adaptados dentro de un marco colaborativo y de trabajo conjunto. El trabajo está pautado para un trabajo de toma de decisiones a nivel de currículum jurisdiccional, pero sabemos que este currículum jurisdiccional se sostiene en los marcos de referencia en el orden de lo federal, que se construyeron con aportes y discusiones de las 24 jurisdicciones de nuestro país. Es un proceso que ha sido pensado en estructuras ministeriales, que tiene que ver con discusiones y políticas que se le ha bajado a nivel nacional al Consejo Federal de Educación, que esto ha bajado a las provincias, y que en realidad nosotros vemos que, en parte, por lo menos lo que tiene que ver en el nivel secundario, tiene, de alguna manera, una continuidad en la línea, por lo menos, no solo de estructuras, sino el biológico con lo que fue la Ley Federal de Educación. Esta escuela, como está planteada, sin pertenencia, con horas muy divididas en distintas escuelas, sin presupuesto, no puede incluir ni puede garantizar la obligatoriedad de la escuela secundaria. Esta escuela, así como está planteada y con esta reforma, expulsa más que incluir. A seis años de la sanción de la Ley de Educación Nacional, que fija la obligatoriedad del nivel medio, en Santa Fe, el 23% de los jóvenes no asiste a la escuela secundaria, y solo el 50% lo termina en los plazos previstos. Creo que es una cuestión que todavía, en alguna manera, tensiona, ¿no es cierto? Porque si nosotros partimos del mandato fundacional de una secundaria, con una condición de un orden más de carácter, para algunos, más selectiva, ahora tenemos que pasar a una secundaria para todos. Y son muy pocos años que todavía tenemos en construir una secundaria para todos. Pero este es el gran desafío que tenemos. Esta reforma, como está planteada, está lejos de ser una solución, ¿no? Seguro que esta deserción que hay en el nivel secundario tiene que ver con un conjunto de factores, no solamente con esto. Ahora, lo que estamos convencidos es que con esta reforma no se avanza ni un poquito en pensar una escuela inclusiva que realmente dé respuesta a lo que los docentes, los pibes y la sociedad en su conjunto están, de alguna manera, demandando de la escuela media, que realmente es un problema global, ¿no?